Guarne es el cuarto municipio de la región en instalar la Mesa de los Derechos Humanos con la intención de generar espacios de participación ciudadana y promover los derechos humanos de los guarneños. Con la iniciativa de generar espacios de participación ciudadana, el pasado martes 29 de agosto se llevó a cabo la instalación de la Mesa de Derechos Humanos. El evento tuvo lugar en el Parque Educativo desde las 8 de la mañana, con la participación y el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Gobierno del municipio y otras dependencias. Hay que destacar que esto es un espacio de participación intersectorial entre la sociedad civil y las instituciones para promover la protección, defensa y cuidado de los derechos humanos en el municipio, que somos el cuarto municipio en el departamento de Antioquia que ya cuenta con este espacio y que al igual que con los otros espacios de promoción y participación de derechos y deberes como el Consejo de Paz, esperamos que a través de la participación activa generemos incidencia y generemos agenda que esté focalizada a trabajar y a promover tan importante tema como son los derechos humanos en el municipio. Para el municipio, este acontecimiento cobra especial importancia, ya que representa un compromiso con la gestión pública. Además, permite a la ciudadanía articular esfuerzos y promover activamente los derechos humanos de la población. Que ya en adelante lo que se sigue es la elaboración de un plan de trabajo, un plan de acción y también desde este mismo escenario, trabajar y generar la agenda y los contenidos de las actividades de la Semana de Derechos Humanos, que es un espacio que la personería municipal ha venido institucionalizando en los últimos tres años y que queremos que a través de la Mesa de Derechos Humanos se fortalezca aún más. Mesa de Derechos Humanos